Las cuales tienen como objetivo que las parejas conozcan la salud sexual y reproductiva, sus derechos sexuales dentro de la pareja. ¿Qué es la epístola de Merchor? Los jueces convocan a las parejas a tener un matrimonio en el cual prevalezcan los valores, sobre todo el respeto. Y que tiene tres elementos fundamentales. Uno es la voluntad. Y en el momento que ya no hay voluntad, ya no hay matrimonio. El otro es que sea celebrado por un juez del registro civil. Y la parte de la solemnidad, que es cuando el juez dice las palabras solemnes, los declaro en legítimo matrimonio. Si una persona ha sido capaz de abandonar a los menores a su suerte, pues el juez nos manda a un oficio que se inscriba en el REDAM, que es el registro de deudores alimentarios. Registro que se comparte con la Procuraduría, con el registro de propiedad y del comercio. Y actualmente está el señor director en pláticas para que entre incluso al buro de crédito. En este caso es impedimento para contra el matrimonio el que sea deudor alimentario. Porque ellos en la escuela les han enseñado las enfermedades de contacto sexual y todo, pero no les han enseñado que en el matrimonio se puede disfrutar plenamente esa parte sexual y además que tu matrimonio sea más estable. Porque una persona que está satisfecha emocional, social y sexualmente es una persona más estable.